All Stars Incompletos, Azul se queda sola, piden fuera a Estefania. Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo soy Rob, este es Madison TV y pues la cual no le estoy diciendo al principio del video tenemos que hablar de este par de temas respecto a lo más comentado. De hecho, el día de ayer y de hoy en la mañana con relación, pues por un lado a todo esto de All Stars, por otro lado, pues las mujeres azules ya son dos y de las rojas son cuatro. Así que pues a darle una otra información. En primer lugar, y hasta el momento, en tiempo real, no han confirmado pues este atleta que estaría llegando por parte de los rojos, ¿no? Lo más seguro y lo que se comenta es que haya sido atrasado su vuelo o esté haciendo otro pendiente, tenga otro, pues otra actividad adicional, ¿no? Que le está impidiendo llegar a la romana. La verdad, todavía, o sea, hasta ahorita Christian B no ha liberado la información. Chance, ya al rato ya la liberan y ya se libera el spoiler y ya todos nos enteramos. Pero ahorita, hasta el momento, no han dado más información. De momento, pues ya les había aplicado, ¿no? La encuesta en la comunidad. Por respecto a quién podría estar llegando, ¿no? ¿Quién podría ser su favorito? Entonces, pues les puse ahí varios nombres de rojos de otras temporadas. La verdad es que está entre Venado, Mac, Nate y Tarzan, Boricua, ¿no? Entonces, lo que salió en la comunidad fue Mac. Mac, están diciendo ustedes que será el rojo sorpresa seguido de Venado, luego Tarzan y en último lugar, Nate, ¿no? Este, por otro lado, le estaba preguntando el duelo más esperado, ¿no? El duelo más esperado es el de Catherine versus Valeria, Sofía, seguido de Magallón contra Chuy. Luego, en tercer lugar, Venado, si es que llega, contra Yoridan. Pero el que más ganó votos fue todos. La verdad es que sí son todos duelos muy buenos, muy interesantes. Entonces, la verdad, este, All Stars sí, sí va a valer la pena. Pero, pues, todo esto que no está en completo, lo rojo, lo más seguro es que para la primera competencia no estén jugando todos, ¿no? Eso, la verdad, va a estar, pues, muy, muy decepcionante, ¿no? Vamos a ver de qué manera lo hacen y que ya llegue para el segundo día o el tercer día, miércoles, algo así, por el estilo que ya esté, pues, apareciendo, ¿no? Ahora que, por otro lado, pues, el día de hoy toca mujeres, ¿no? Toca una eliminada mujer, se rumora que es Elsa o Selene. Otros tantos dicen Ale Varela. ¿Y por qué Ale Varela? Porque si se sale Ale Varela eliminada, se va a quedar azul sola. Ya la única mujer por parte de las azules. Hace una semana estaba Isabel y estaba Vera. Ellas dos ya salieron. Entonces, solo queda Ale Varela y la bonita azul, ¿no? Azul, este, se podría estar quedando sola y se va a quedar sola porque va a ser la única que quede de las mujeres azules ya para el fin de semana. Y por el lado de las rojas, pues, hay cuatro, ¿no? Entonces, hay mucha diferencia y lo digo en el sentido del avance, ¿no? El avance que vimos de lo que podría estar pasando el día de hoy con relación a las lesiones, ¿no? No creo que haya lesionadas, pero Estefanía se lleva un guamazo muy fuerte. Esperemos que no pase a mayores, pero la verdad es que muchos pedían a Estefanía Ahumada fuera desde el conflicto este de Rafael Nieves. De hecho, salió Rafa primero. Lo que pasó es que mucha gente no le gustó, pues, la reacción que tuvo, pues, esta Estefanía respecto a todo esto de Rafa, que apoyó a Catherine, a Marisol. Marisol ya salió, pero esta Estefanía no va a salir en la semana. De eso no cabe duda, pero la gente ya se está desesperando y ya dice fuera Estefanía. No es lo que me han hecho saber mucho en redes sociales. Por un lado, respecto a Estefanía. Por otro lado, pues, todo esto de azul que se va a quedar sola, pues, sí es impactante. Porque, pues, los azules fueron desarmados por completo. Lo bueno es que Yuridane y esta azul pasan con los All Stars. Por lo tanto, los azules, por lo tanto, los rojos, pues, Magallón y Catherine, ¿no? Los mejores cuatro, de hecho, sí estuvieron alcanzando a pasar. Eso es algo que sí agradecemos mucho. Pero, pues, repito, perdón por ser insistente, pero, pues, sí tendrían que haberlo hecho, pues, completa la temporada de cuatro o seis meses. Porque, pues, iban agarrando ritmo. Entonces, en lo que pasaron ellos cuatro, se echaron a varios como Aaron, como los gemelos. La verdad es que no era, pues, muy justo esta situación. Hasta Aldo, Aldo hubiera estado bien ahí en estos cuatro finalistas. O seis. Hubieran pasado, de hecho, seis u ocho finalistas. No solo cuatro. Cuatro siento que fueron muy poquitos. Y, pues, los All Stars son doce, ¿no? Entonces, ya son dieciséis, ocho y ocho. Me gustaría que hubieran sido diez y diez. Así le dan oportunidad a otros cuatro atletas de que lleguen a los All Stars. Eso hubiera estado mucho mejor. Ustedes me pueden dejar saber en los comentarios qué rojo va a estar llegando. Si ustedes ya saben algo adicional. Por otro lado, ¿qué opinan de Estefanía? Que ya va a salir de esta semana. ¿Se van a poner contentos o no? La verdad, yo creo que sí se van a poner contentos. Así que, pues, hasta aquí mi reporte. Hasta aquí la información, noticia importante, impactante de última hora. Y, pues, nada, amigos. Nos vemos a rato con otro video. Yo soy Rob. Gracias por ver mi contenido. Suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificación. Hasta ahí no me llegaron los diez mil suscriptores. Y, pues, nada, amigos. Me despido. Cuídense mucho. Bye, bye. Bye. Chau. Chau.